Contigo es que yo me presto pa' ser infiel Pa' hacerlo hoy y mañana también Contigo es que me quiero ir a to'a Tengo to' los videos tuyos en Rewind Haciendo la city night Me aseguré en mind Ahora te llamo y me das decline ¿Por qué te haces la... Solo los dos viajando En la máquina del tiempo Disfrutando el momento Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidado Como si de nuevo te conociera Bebé, tú me buscabas cuando ganas Tú tenías con él, pasabas la noche y yo te daba Cuanta culpa yo sin freno Baby, disculpa los senos Y si quizás tienes dueño Con mí sabe más rico Y ahora yo quiero darle como pole Pim, pom, pim, pom Pa' azotarla como hueve King Kong, King Kong Una nota pa' jangar po' Hong Kong, Hong Kong Ya tú sabes Pero easy, pégate, pégate Así, déjate, déjate que estoy Easy, no la pongas tan difícil Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Pero me tienes a loca Intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Música, perreo, en lo oscuro Bellaqueo, oh, oh, oh Bellaqueo, oh, oh Cuando suena el dambo, wow, 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 wow Ella prende otro vlog, wow, 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 wow Con la nota encendía ya Baila Y después que te tiene ahí Te domina y te hace perder la cordura Por culpa de su cintura Te trato pero no aguanto, tenerte cuando no estás a mi lado. Dime cuánto, tiempo dime cuánto, me dejarás aquí. Ponte encima de mi bellaquita, no calles lo que sea. Toda la mano pa' arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Aquí todo el mundo vacila, muévelo. Tú baila que voy a mirarte, ponte las poses que voy a darte. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocí. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo que quiero verte moviéndote. Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol, perfecto. Que la pista seca, lol, que la pista seca. Oye, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Siempre que ella baila así, a mí me daño la cabeza. El día que la conocí, tomaba... ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Manda, oh, oh, oh. Nadie te está aguantando y la puerta está abierta. No te preocupes. Mejor real, maderí me deji, eh. De los dulces que tenga que pedir, eh. De seguí, me cambié de cari, eh, variado. Eh, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De toda la chimbita tú. Que tú eres y testigo. Mi fantasía es contigo. Susurrando el oído, te comienza a sacar. Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo con... Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací